Hola mi gente bonita como están bienvenidos a mi canal con sabor a guerrero pues antes que nada antes que empezar este vídeo les quiero comentar pues me ausente unos días no le pude subir vídeos mi mamá se me puso en se enfermo y me tuve que ir pero gracias a dios ya está en recuperación me dio una escapadita para estar con ustedes y bueno ahora vamos a hacer un nuevo vídeo que es un asado de puerto o un molito rojo para fiesta como ustedes lo conozcan acompáñenme con los ingredientes para esta receta tenemos kilo y medio de carne de cerdo que son costillas carne maciza tierna y yo le voy a poner dos pedazos de espinazo vean ustedes pueden agregar lo que más les guste lo vamos a poner a hervir con un pedazo de cebolla y dos dientes de ajo y lo vamos a poner a hervir con una taza de agua vean esta es la taza tenemos 14 chiles guajillo un jitomate 5 chiles puya 3 chiles ancho ya todo esto lo tengo desvenado y lavados tenemos media cucharadita de canela media de orégano media de comino media de pimienta negra 10 pimientas gordas 10 clavitos de olor 5 dientes de ajo grande media cebolla media taza de almendras sal la necesaria manteca por si necesitamos para freír la carne pues bueno miren yo aquí ya puse a hervir el agua la taza que les mencioné ya está caliente le vamos a agregar lo que son los dos dientes de ajo a la cebolla y vamos a agregar la carne le vamos a agregar lo que es la sal y ahí la vamos a dejar unos minutos y la vamos de ahí la vamos a estar moviendo para que se cosa parejo pues vean ya está hirviendo aquí la vamos a tapar para que se esté cociendo a fuego lento para que quede bien suavecita la carne y vaya soltando todo su jugo y la grasita que tiene este guiso cuando se hace en cantidades grandes que es un cerdo que es para alguna fiesta un evento no se le pone agua la carne se fría con pura manteca para que para que no se bata al tiempo de estarla guisando y salgan los pedacitos enteros pero yo como es poquita ahorita y que y la quiero bien esté cocidita le puse una tacita de agua con eso es suficiente para que salte toda la grasita que tiene y se fría con ella misma bueno en lo que se coce la carne vamos a empezar a asar lo que es el jitomate ahí lo vamos a poner vamos a empezar a dorar los chiles y 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 aquí tengo un traste con agua limpia aquí los vamos a ir poniendo ya doraditos ahora van los chiles puya que son 5 aquí es opcional si ustedes se los quieren poner o quitar depende de como les guste de picocito yo se los pongo porque me gusta la comida que pique un poco pero si a ustedes no les gusta picoso se los pueden quitar ya están bien doraditos los vamos a sacar ahora van los chiles ancho que son 3 bueno ya están doraditos los vamos a sacar y aquí los vamos a dejar que se hidraten bien para molernos vamos a poner el sartencito aquí que se caliente para empezar a dorar los condimentos pues vean que tanto jugo solto la carne vamos a dejarlo que se empiece a freír ahora si ahora si le vamos a poner un poquito más de leña bueno vamos a empezar a dorar los condimentos vamos a poner ahí la canela los clavos y las pimientas gordas bueno eso ya está doradito le vamos a agregar lo que son las pimientas negras comino y orégano bueno ya están los condimentos los vamos a sacar quedaron bien doraditos y que aroma tienen todos bien dorados aquí mismo vamos a poner las almendras bueno ya están las almendras las vamos a sacar la vamos a poner aquí vamos a ponerlos el ajo que se esté cociendo la cebolla se tienen que dorar quedar bien doradita para que esto hace que la comida salga más sabrosa vamos a ponerlos el ajo que se esté cociendo vamos a sacar el jitomate ya está también lo vamos a sacar bueno ya se va a empezar a freír le vamos a sacar lo que es la cebolla el ajo ya se lo sacamos para que no se vaya a pegar porque luego se pega en la cazuela ahora la vamos a dejar que se empiece a freír lentamente bueno ya están las vamos a sacar vamos a ponerla vamos a ponerlos la cascarita al ajo pues vean ya se está friendo y la verdad ya no va a necesitar manteca es la pura grasita que soltó la carne con eso se va a freír bien recuerden que la manteca es opcional en caso de que la carne no suelte suficiente grasa para freírse pues hay que ponerle un poco de manteca o aceite para que quede bien doradita la carne pues vean mi gente como está quedando esta carne bien doradita ya va a ser hora de empezar a moler todo porque vean ya se está dorando tiene que quedar bien doradita para que salga bien sabrosa pues bueno vamos a empezar a moler lo que son los condimentos y las almendras vamos a moler todo le vamos a agregar los jitomates también y le vamos a poner agua y lo llevamos a moler pues vean ya la carne está bien doradita y esto así tiene que quedar bien doradita y ahora si le vamos a empezar a agregar lo que no olvides para que se fría con toda la carne y agarre sabor vamos a empezar a moler lo que es el chile miren yo aquí pongo antes de hacer los chiles yo los lavo bien y pongo en agua limpia a remojarlos y a mí me gusta ponerle el agua donde remojo los chiles pero si ustedes gustan le pueden poner limpio yo me gusta ponerle así le agregamos el chile el chile si me gusta colarlo ahorita lo estoy colando le agregamos el chile para que no se vaya a ir algunas cascaritas y vamos a moler el resto vamos a agregar el resto del chile vamos a agregar el resto del chile vamos a agregar el resto del chile pues esto ya está ya está bien cocidita la carne vean cómo está el espinazo aquí está el pedazo de espinazo vean no se batió está bien la verdad que está riquísimo bueno la vamos a sacar ya de la lumbre vamos a servir pues bueno vean ya sacamos esta comida y la verdad que está muy rica así es como nos quedó ahora vamos a servirnos esta comida es espesita y lo vamos a acompañar aquí casi la mayor parte se acompaña con arroz blanco pero si ustedes gustan lo pueden acompañar con una sopita de arroz pues bueno mi gente bonita hemos finalizado este vídeo y así es como nos quedó este molito de fiesta o asado de puerco como ustedes lo conozcan vamos a probar vamos a probar que tal nos quedó este mole la verdad está muy rico muy delicioso espero que les guste y lo preparen en casita para su familia les va a encantar gracias por acompañarme en este vídeo gracias por compartir mis vídeos bendiciones para ustedes y toda su familia nos vemos en el próximo vídeo suscríbanse a mi canal con Zamora Guerrero muchas gracias y 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